Bueno, mira, de todas maneras, el otro día leía no sé dónde, que, bueno, lo dijo Trump, les acusó Trump al Sleepy Biden, el durmiente Biden, porque está absolutamente gaga. Bueno, en las cinco mayores ciudades gobernadas por demócratas han matado, desde lo del Black Lives Matter, han matado a mil personas de color, mil, en las cinco mayores ciudades. Lo del Black Lives Matter fue hace cuatro meses o cinco meses. Bueno, pues en cinco meses han matado a mil personas y esas no han dicho ni pío. Y son negros, la mayor parte, porque ahora Donald Trump está intentando acercarse a los latinos, acercarse a los negros y contarles, y precisamente esto se lo contaba en una reunión con negros, en un barrio negro, diciendo, miren ustedes lo que ha ocurrido. Mataron a una sola persona y, sin embargo, han matado a mil de ustedes en las ciudades gobernadas por los demócratas. Y, don Roberto, ¿cómo ve usted la campaña en Estados Unidos? Bueno, bueno, primero tengo que decir que me ha sorprendido. Escuche, escuche primero una pregunta que voy a hacer. Dicen que las encuestas que le dan una victoria muy clara a Biden. Eso lo dicen las encuestas. Bueno, vamos a ver. Primero, las encuestas son encuestas globales, encuestas nacionales de personas, y en Estados Unidos al presidente no le votan las personas, le votan los compromisarios en cada estado, que es otra historia diferente que otro día lo comentaremos, si hace falta. En segundo lugar, la malvada Hillary le sacaba muchísima más ventaja de lo que le saca el durmiente Biden a Trump. Quiero decir, el día 15 tenían un debate en Miami, Trump está ya perfectamente bien, porque ya no se ha contagiado. Y el cobarde del Biden ha dicho que no, que tenía que ser virtual, y Trump le dijo que de virtual nada, que cara a cara. Y no queda más que el día 26 o 27 queda un último debate. Pero, pero, y aquí también nos apostamos una cena, que Trump va a ganar por goleada, ya lo verán ustedes. Mira, si nos está... O sea, usted se apuesta que Trump va a ganar por goleada. Sí. Nosotros nos apostamos que si gana, es muy poco. Define muy poco. Muy poco como ganó la otra vez. Es gracioso, Roberto. Nos apostamos una cena y él es unilateral. Vale, va a ganar por goleada. ¿Por qué va a ganar por goleada? Porque los otros están proponiendo un modelo de suciedad que destruiría a los Estados Unidos, que va contra los valores profundos de los norteamericanos. Y luego, aparte de que Biden tiene una historia personal tremenda con su hijo, que era un golfo, y se ha lucrado cuando él era vicepresidente, vendiendo en Ucrania el gas que robaban los ucranianos a los rusos, el que transportaban por los gasoductos hacia Europa. Y este es uno de los temas que le ha pedido. Y este es uno de los temas que le ha pedido.